¡Hola, hola, hola! ¡Buenas, buenas! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y ¡Feliz Navidad! Y es que hoy es 1 de octubre, un día normal para el mundo occidental, a menos que seas venezolano y el delirio materializado sea tu presidente. Nicolás Maduro adelantó la Navidad y vaya que no los hizo saber con fuerza. Y con Silita, del 1 de octubre al 15 de enero, les digo desde ya, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Corre, caballito! Muchas gracias. ¡Corre, caballito! ¡Vamos a beber! ¡Corre, caballito! Dios mío, es que si no fuera lo más cercano a una dictadura distópica hasta me parecería adorable. Pero en todo caso, la Navidad en Venezuela no es solo la celebración del nacimiento de Jesucristo, sino una gran estrategia política para desviar la atención de las críticas al régimen. Pero hey, al menos hay regalitos. Pero mejor volvamos a Ecuador, donde no hay Navidad en lo absoluto, pero hay elecciones. Y por ende, memesitos de los candidatos que se están esforzando mucho por llegar a obtener tu voto. Vamos a hablar de este tema con Dana Bustamante. Buenas tardes, mis estrellitas navideñas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va tu martes, Dana? A ver, sorpréndeme. Me dijiste que hay candidatos haciendo cosas ridículas y yo te creo. Es que están todos corriendo. Comencemos con el candidato favorito de nuestro compañero, a quien no vamos a nombrar, Yantomi's Laptop. El Rambo de Sambo quiere que lo vean como un hombre de acción y lanzó un video medio inentendible en el que corre a través de Guayaquil y salva a una gallina. Y si no están entendiendo muy bien, mejor véanlo ustedes mismos. Existe preocupación ante el posible alza del precio de huevos por el desabastecimiento de maíz. Justo a tiempo para rescatar al Ecuador. ¿Ya? A ver, quiero realmente entender el video que acabamos de ver. Primero, ¿por qué salva a una gallina? Bueno, no sé. Me imagino que está haciendo mención de forma simbólica a la crisis de los maiceros, que puede culminar en un aumento del precio del huevo. O quizás solo le dieron ganas de poner una gallina ahí. Sí, eso también puede ser. Pero no es todo eso. Porque ni te imaginas. Solo relacionen con acción y balazos. Topic lanzó otro video hoy mismo en el que quiere ser una especie de Tony Stark y enseña lo que pierde el país por los apagones. ¡Qué lindo! A ver. ¿Quieres saber cuánto nos cuesta cada hora de apagón? Un método rápido es coger el PIB y dividirlo para 365 días y 24 horas por día. Lo que nos da aproximadamente 13 millones por hora. Y esto en línea con las estimaciones de varias cámaras. A ver, me parece que explicar es bueno, pero en ecuaciones diferenciales. Tranquilo, cerebrito. En todo caso, para acompañar el delirio electoral, Juan Cueva y Cristina Reyes se inscribieron hoy junto con Cucalón y su binomio. Pero ninguno ha lanzado video. Quien sí lanzó video es el general en servicio pasivo, Víctor Arauz, quien se puso en modo Batman. Ay, Diosito, siento que cada vez nos convertimos más en ciudad gótica, pero no hay ningún Batman, aunque sí muchos guasuales. Esperamos a ver cómo avanza de la campaña mejor, Vale. ¿Qué dices tú? Y te llamaremos para ver más de estos videos totalmente ridículos. Gracias, Dan. Un abrazo. Gracias, Vale. Y bueno, pero para que veamos que nosotros estamos en una posición curiosa, nos vamos afuera del país porque la cosa se puso lámpara en lo geopolítico y para hablar de eso llamamos a la Colau, Ariana Suárez. Hello con ciudadanos del sur global que tienen problemas de todo tipo, pero bombardeos no es uno. ¿Qué quieres decir, coques? Bueno, Vale, la noche de hoy, Tel Aviv sufrió de un ataque aéreo de misiles. La capital israelí se vio iluminada con luces de estos proyectiles que cayeron en el área urbana de la ciudad. Dios mío, nunca existe un día de paz. Y agárrate porque llegaron las reacciones. Mientras en México se posicionaba Claudia Sheinbaum como la primera mandataria mujer en los Estados Unidos mexicanos, su vecino estadounidense, Joe Biden, ordenaba a las Fuerzas Armadas Gringas con presencia en Israel que se dediquen a derribar los misiles del ataque iraní. Aria, a ver, sea honesta conmigo. Hay que encomendarte a Diosito. Bueno, tenemos un héroe que puede evitar que el conflicto descale a nivel global. ¡Excelente! ¿Quién es? Míralo tú misma. Estamos en la M. Lo peor es que en pleno año de elecciones gringas la única certeza es que solo hay incertidumbre. Y te voy a preguntar más al respecto después. Gracias, Ari. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, no les vuelve la luz. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!